La reina del canal de Carolina, los niños suficientes Hola ¿Cómo estás chicos? Muy bien, muy contenta ¿Por qué estás? Por primera vez No se puede hablar Todo está pertenece ¿Cómo están todos? ¿Siguen bien? Muchísimas gracias Vente para acá Chicos Las autoridades de Charlotte entrega las llaves de la ciudad Como reina del Carnaval Carolina 2017 ¡This is beautiful! Let me present you with your key to Charlotte Las llaves ¡I love you! ¡I love you! Let me present you with this key to the city In recognition of your brilliant and distinguished career Oh, thank you so much ¡Oh, thank you! Muchas gracias Es un placer La verdad Un honor de estar aquí Este... Wow Muchas, muchas gracias Thank you Bueno, que se escuche más fuerte el aplauso para Chiqui La querida Aquí sí Vamos a entregar la medalla de oro Como reina del Carnaval Las fanfarrias Las fanfarrias ¡Eche de las fanfarrias! Ahora sí soy reina Las fanfarrias La banda Preparé las fanfarrias Bueno, no solo es eso No solo es eso Tenemos más ¡Chiqui! La reina del evento 20 aniversario Carnaval Carolina 2017 ¡Chiqui Rivera! Mi querida Chiquis Eso no es todo Aún hay más A ver, escucha esto El reconocimiento Chiqui Rivera La artista más admirada del 2017 Y reina del carnaval también Así que Gracias Yo creo que Te lo detenemos acá, ¿no? Ok, perfecto Ok, ¿me ayuda a ver Oño, iris? No, no, no Y eso no es todo ¡Ah! No hay más Bueno, te lo detengo La vamos a coronar No sé si tienen las fanfarrias A probar La banda Tiene las fanfarrias Vamos a coronar Vamos a coronar A Chiquis Rivera Y a Yaneth Adelante Así es La reina del carnaval Chiquis Rivera ¡Fuerte el aplauso! A ustedes Muchas gracias A ustedes Así la coronamos Como reina del carnaval ¡Aplauso! ¡Chiquis! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No tenemos besitos por allá! ¡Muchas gracias! ¡A ver! Ahora sí Tiene chance Para que la gente la vea Por favor Tiene chance Por favor Verdad, amigos El público Ahí está Que se ponga ahí enfrente A ver Acomódale la corona Por allá Fuerte el aplauso Mi gente Para Chiquis Rivera A ver Denle chance A ver A ver La pensa Ahora ayúdeme Ahora ya para acá Por favor Porque Para que Ya Ahora Para acá Por favor Para que ella pueda compartir Con su público Camínale para acá Camínale para acá Hola Hola ¿Cómo están? Por acá Gracias por aquí Oh, thank you baby Horas extras I love it Hola Horas extras Hola Muchas gracias Al otro lado Que canten Que canten Ven para acá Ven para acá Ven para acá A petición De la reina del carnaval Horas extras Música Maestro Me cansé Me cansé No hay nada Que digas Que estás a mis pies Me cubrí Catero Que me dice Que lo bueno Y por cierto Es mucho mejor Que si quiero Te mato A volar Pero en un Dos por tres Que te ve Una vez Escúchame Y basta Que eres Unido No la tienes Fácil Porque no Tienes Si no 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 No vas A comprar Mi Mami Que Conoce Todas Tus Mis Leas Si vas A querer Conmigo No la tienes Fácil Porque tus Propuestas No valen La pena Lo que a ti Te falta Lo que a mi Me sobra A gusto Toda Estar Para mi Los hombres De medio Calibre Ya ni Me interesa Que vos te alcanzas Con historias Y con horas Extra Si Y 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